Hoy me levanté Estoy relajado Me prendo un gallo Para no andar estresado Soy el proveedor de los mercados Aquí en el norte Donde la andamos chingando Y aunque estoy morro Estoy bien curtido Desde los quince ando en el peligro Y no me agrito así me tocó Y pa' los tratos nunca me rajo Por mi familia yo doy la vida Mi madresienta es mi bendición Al señor que yo le agradezco Dejo un legado y estoy al mando Aunque por desgracia se nos marchó Tengo cabeza, inteligencia, descendencia No coherencia con los ricos Brinca ser un castillón Anda la campeón de parado Aquí en la O donde me encuentro radicando Voy genero y hago resultados Pa' seguir las vacas tronando Este muy morro enamorado Pa' las plebes sal y bravo Buenas fieles las que me ven disfrutando Y se preguntan cómo le hago Buen cuadernos Franklin me están generando Arriba abajo trabajando Por el frío y voy fumando Por el frío y voy fumando A los cheris me despido saludando Y si festejo coronamos Y si festejo coronamos Una Mercedes tumbando Va palandro doraditas destapando La banda o tal vez un norteño Son los gustos que a veces me doy Y si se preguntan que quién soy Cesarín ese soy yo Y así truena tu compa Fernando Castañeda Mi gente Y que sigan llegando los verdes compa César Me forje de varios contactos Amistad, gran lealtad Es la que hay en mi círculo social La bola no es grande Es claro ejemplo de amistad Que por un ladito traigo Ando el compa a bambar Que está impuesta en la cabeza Por si hay que reventar Le agradezco a mis anchudas Que mi camino ha dejado Y el viejo desde el cielo Orgulloso ha de estar Soy muy serio y tranquilito Y reservado al tratar Aquí me le refiero Hasta la O me han de nombrar Pero no me han de nombrar Música Gracias por ver el video